...que lo digan... ...de la banda unidad... ...los Wispas... ...de la defensa de... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ese bateo... ...que no sale, ¿no? ¡Fuera Elvira Monsensio! ¡La originalidad! Chau, 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 chau. Hola, hola. Hola, señoras y señores, damas y caballeros, cordiales saludos a cada uno de ustedes. Ya estamos en nuestra plaza principal para iniciar con nuestra gran ceremonia central en el cumplimiento de los 25 años de creación política como centro poblado. Hoy el centro poblado de Chango se viste de gala y por supuesto con el grande reconocimiento a las instituciones educativas del nivel secundaria que en estos brecitos momentos viene realizando el emplazamiento a nuestra plaza histórica. La institución educativa... ¿Qué mejor? Con la compañía de la hermandad de músicos... Los Wilkas... Muy amado urgente al señor Isidoro Oeñacayán. Muy amado correspondiente al señor Isidoro Oeñacayán Ramiria. Y por supuesto en esta tarde, en esta mañana tan grandioso, iniciamos con el emplazamiento correspondiente de las instituciones educativas, Canto de nivel primaria y secundaria. Queremos agradecer a la institución educativa número 34131 Jesús de Nazaret con su lema Estudio, Disciplina y Trabajo. Y por supuesto también... La presencia... De nuestra institución educativa alma mater... San Antonio de Padova. Muy bien... Queremos también recalcar... Que previamente... A la celebración de este grandioso aniversario... Se han tomado las coordinaciones pertinentes... Con todas las instituciones educativas... Para hacer... Y formar parte de este bonito... Amén. Amén. Cáceres. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Muy bien. Seguidamente vamos a realizar el cimiento de nuestro parrio nacional. Para ello voy a invitar a la mamita que está a base de la mamita. Por favor, acompáñate a nuestro alcalde para que pueda izar. Una voluntaria que está ahí, por favor, acompáñanos para izar nuestro pabellón nacional. Acompáñate a nuestro alcalde, John Hugo Salazar Flores, en representación en representación de nuestra madre, Changina. ¡Gracias! 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 Ahí está... Yolubo Salazar Fuster, nuestro alcalde, que por cierto, en su dominante autoridad de Liga, cumple su primer año de aniversario. Y vamos a pedir al público que les hace, por favor, quitarse esta pregunta de la cabeza. ¡Gracias! Y saliendo del parrio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!